Hoy es el día del donante de sangre, con los alumnos decidimos salir a la comunidad, ya que es muy difícil que la gente vaya al lugar donde se convocan acerca de la donación de la misma y de la importancia. Entonces decidimos hacer un video donde proyectamos la importancia de dar ese acto tan noble y tan generoso por parte de las personas que deciden ser donantes de sangre. No, hay edades y hay un determinado peso, pero generalmente, y bueno, las personas con patologías que toman medicación, eso es de acuerdo a la persona, pero en lo general de la población no hay ningún inconveniente, ya que después que uno dona, la sangre se lleva a analizar, entonces garantiza que el donante no se infecte a través de la transfusión. La verdad es algo muy gratificante poder estar ayudando y concientizando a la población a que se acerque a donar sangre porque es un acto muy solidario, es un acto humano y es un acto que cuesta unos minutos y puede salvar una vida en un determinado momento. Así que yo como estudiante de enfermería estoy más que contenta de poder estar ofreciéndole a la población la posibilidad de poder informarse sobre la donación de sangre, como así también pidiéndoles que se acerquen porque hoy puede necesitar otro, pero el día de mañana podemos necesitar nosotros. A la gente le cuesta mucho, como dijo nuestra coordinadora, acercarse, pero yendo nosotros a la gente, la gente participa, a la gente le interesa y nosotros nos damos cuenta que le interesa, ya que cuando damos un folleto y le explicamos el porqué del folleto que le brindamos y la información que él precisa, él mismo dice, sí, me voy a ser donador o me voy a acercar a un hospital y ya eso es un indicio de que podemos... en la gente se concientiza. La idea es esa, llegar al otro a través de nuestra palabra y en forma independiente se le va explicando los beneficios, que no perjudica, todo lo que la persona pregunta, los chicos se los van informando porque la idea es esa, es dar de corazón algo que no nos daña y es ayudar al otro a través de la entrega de unos minutos porque es un pinchacito, es la extracción de sangre y es darle posibilidad de vida a otro. Te podés acercar de lunes a sábados de 7 de la mañana a 11 de la mañana y también podés ir de lunes a miércoles de 4 de la tarde a 7 de la tarde en el hospital de Maipú. Con esto concluimos, agradecemos al municipio porque si bien nuestra carrera pertenece a provincia, está gestionada por el municipio y siempre contamos con el aporte, con la folletería y con la predisposición de todos ellos para tratar de llevar a cabo lo que estamos haciendo. Le solicitamos al doctor Nogueira a folletería y hoy a la mañana la teníamos para poder distribuirla. Así que muy agradecida con todos.